¡Muy buenas a todos gente! Y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de The Banner Saga. Continuamos aquí donde lo habíamos dejado, que acabamos de llegar al poblado que estaba siendo atacado por Dredges, y bueno, hemos conseguido derrotarlos con alguna que otra pérdida por el camino, pero bueno, más o menos hemos salido victoriosos, medianamente. Y nada, vamos a ver qué ocurre por aquí. Dice, merodeas por el pequeño pueblo. Donde antes se oían los ecos de la batalla, ahora reina un escalofriante silencio. Los cuerpos de los Dredges y los aldeanos crean un macabro rastro hasta las destrozadas casas, ahora convertidas en ruinas. Irsa se detiene. ¿Lo oyes? Dice susurrando. Parecen llantos. Proto descubres una trampilla cubierta parcialmente por una alfombra. Algunos niños o algo... Abre la trampilla. Una mujer ahoga un grito al ver a un barl en lugar de un Dredge. Hombres y mujeres se agrupan. Un bebé llora en los hombros de su madre. Y están asombrados al ver tantos guerreros. ¿Qué hacemos ahora? Preguntan. Marchad hacia Strand. Hemos despejado la ruta y creo que eso va a ser lo suyo, ¿no? Enviaremos escolta. No me gustaría perder gente. Ya estamos perdiendo bastante gente en las batallas. Sobre todo en la que perdimos, ha muerto gente. Que también me dijiste que intentase mantener la caravana alta con la mayor gente posible porque así las cosas van mejor, ¿no? Vamos a decirle que marchas hacia Strand. Hemos despejado la ruta. Te miran preocupado, pero poco a poco empiezan a recoger sus cosas. ¿Crees que lo conseguirán? Preguntan Mordudando. Tú no lo sabes, pero seguramente intentarlo es mejor que morirse de hambre en un foso. Hombre, aquí supongo que ya no tendrán nada, ¿no? Y aparte, si van a seguir atacando los Dredge, menos 30 de suministros. Ah, le hemos dado suministro a nosotros. Bueno, no sabía que esa opción hacía eso, pero bueno. Eric observa. Casi me siento culpable por esto. Dice, conozco a Strand. Incluso si consigue salir de una pieza, los habitantes lo descuartizarán. No literalmente, pero bueno, a lo mejor si lo hacen literalmente. Puede que me una a ellos. No entiendo. O sea, que si llegan a Strand se lo van a cargar. ¿Se lo van a cargar? ¿Por qué? Vale, básicamente Eric está diciendo que quiere volver con ellos a Strand. Una mala excusa por volver a casa, Eric. Te necesitamos aquí. Voy a decirle que necesitamos aquí. No me gustaría perder a gente. Y aparte, este es uno de los personajes que podemos usar. No sé si se va a cabrear o algo, pero bueno. No por lo que he visto, dice. Pero toca el suelo con la punta de la bota y vuelve a la caravana. Vale, parece que está un poco cabreado porque no está entrando en combate o algo, no lo sé. Pero bueno, lo tenemos de reserva, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo tenemos a Ludin heridos. Si alguien más se nos hiere, podemos meter a Eric en su lugar. Y mientras tengamos... O sea, como parece ser que todo el mundo descansa a la vez. Mientras tengamos solamente uno o dos heridos, podemos ir cambiándolo entre la gente que tenemos de reserva. Si este se nos va, no podemos hacer eso tanto. Ahora también tenemos a Gris. Que tenemos un personaje más que no tenemos antes. Pero bueno. No sé, parece que lo ha sentado mal. Vale, vamos a mirar. Mira, tenemos mercado. Vale. Vamos a ver el mercado. No tenemos que hablar con nadie en principio. A ver qué tenemos en el mercado. Podemos... Hostia, solo uno de reputación obtiene uno de suministros. Bastante pobre. Esto también me lo dijisteis. Que hay sitios que los suministros se venden más caros y más baratos que en otros lados. En otros sitios, por lo menos con el otro grupo de gente, con Rook y Alet y demás. Compramos en un sitio de suministro y creo que era uno por tres. O sea, por cada uno de reputación lo daban tres de suministros. Esto no merece la pena, creo yo, gastarlo. Es un robo. Uno por uno, no. Vale, mira, esto de más uno de armaduras sí que lo voy a comprar. Valen dos de suministros. O sea, dos de reputación, perdón. Y es lo que digo. Son objetos de nivel bajo que seguramente al final se queden obsoletos. Pero ahora mismo me pueden venir bien. Y solo valen dos de reputación. Y uno más de armadura, pues mira, es interesante. Y esto que es piedra solar. Los marineros de la antigüedad solían usar estas piedras para localizar el sol. Incluso que no estaban en el cielo. No muchos saben exactamente como imparable. No sé qué quiere decir en parable. Puede ser que no puedan desplazarlo. Puede ser. Que no puedan empujarlo, por ejemplo, con la habilidad que tiene Gris. Que hemos visto que empujaba a la gente o algo así. No me convence. Este sí. Por dos de reputación sí que voy a comprar este. Sí, ya se lo pondremos a alguien. Uno más de armadura, viene bien. A lo mejor a Hakon, por ejemplo, que le pega mucho o algo así. Vale. Esto por aquí. Y también me gustaría... A ver, un momento, los héroes. Me gustaría entrenar. A lo mejor hago un combate de entrenamiento. Porque ahora que tenemos a Gris... Si los subimos a nivel 2, solamente son 5 puntitos. Necesitamos 2 muertes para ello. Nos puede venir bastante bien. La verdad es que los VAL, también me lo dijisteis vosotros. En los comentarios suelen ser mejores que los humanos. Por lo que he visto en cuanto a atributos básicos. Vale. Parece que tienen como más fuerza, más armadura. Más rotura también. Claro, en realidad son más grandes. Entonces, claro, es lógico que sean más fuertes. Entonces, ya que tenemos un nuevo VAL. Sería interesante subirlo a nivel 2. A lo mejor antes del primer combate. ¿No creéis? Así que si hacemos un entrenamiento. Y conseguimos 2 muertes con Gris. No sé, otro se lo podemos dar a lo mejor a Hakon. Para que también suba de nivel. No vamos a poder subirlo ahora porque no tenemos puntos. Pero podría ya estar a nivel 4. Y mira, Mogro también está a punto de subir. A lo mejor le podemos darle 1 a Kada. O a Irsa. Irsa solo tiene 2 muertes de momento. A Gunnulf no me interesa. Gunnulf... Ya es que Mognulf mata demasiado. Gunnulf no quiero que mate a nadie más. Y ver si también está 1 de ascender. Vale. Pues vamos a hacer un entrenamiento. Quiero que Gris mate al menos 2 o 3. Los que sea. Y ya digo, los otros que se los repartan entre esta gente. A ver si podemos. Como en realidad entrenar es gratis. Bueno, espérate. No hay entrenamiento aquí. No hay entrenamiento. Vale. Pues entonces no he dicho nada bueno. Pero cuando acampamos creo que sí podemos, ¿no? Pues nada. Vamos a continuar en realidad. No tenemos que hablar con nadie. No podemos hacer nada. Podemos descansar. Pero en principio estamos bien. Cuidando que este hombre está herido. Está herido Ludin. Pero bueno, vamos a continuar, sí. Y vamos a hacer un campamento. Y creo que en el campamento sí ponemos entrenar. Aquí no veo nada de entrenamiento desde luego. Vale, vamos. En cuanto salgamos hago el campamento. En realidad es gratis. Esto no me cuesta nada, creo, ¿no? No veo que me quiten suministro ni nada. Aquí sí podemos entrenar. Qué raro que no podamos hacerlo en el poblado, ¿no? Y si podemos hacerlo aquí, no lo sé. Me sale aquí una calaverita. No sé si esto salía siempre o es porque tenemos a alguien herido y me lo están marcando así. Puede ser que sea eso. Vale, voy a poner antes que nada la armadura a alguien. Posiblemente a Hakon. Que tiene 12 de armadura. Vamos a ponerte este objeto, Hakon. Y vale, vamos a ir así. Vamos a hacer un entrenamiento, venga. Que además se supone que esto, como decían ir a Inoku, no deben pasarme nada. O sea, no me van a matar a nadie. En principio. Vamos a probarlo, sí. Quiero hacer dos muertes con Gris. Hostias. Ojo, aquí mucha gente, ¿eh? Uh, hostias. Pero bastante fuertes además. Este es Gris, ¿no? Creo, sí. No me suena estéticamente. Vale, estos dos son los dos primeros que van ahí, ¿verdad? Porque este es Hakon. Ah, no, este es Versi. Y Hakon es Hakon aquí atrás, vale. Ponte aquí. A ver, este va el primero que venga aquí. Le meto una hostia a este rápido. El segundo es Hakon. Hakon no va a llegar aquí ni de coña. O sea. Pero es que, claro, por otro lado quiero que Gris también mate. Ah, no, perdón. Hakon es este. Hakon es este, sí, sí. Hakon vente aquí. Y no sé qué hacer con esta gente sin dejarlos aquí. Vente. Tú vas antes... Ah, no, primero va Gris antes que... Pero es que no quiero que le metan una buena hostia a Gris. Pero bueno. Supongo que no me queda otra. Venga, vamos así, yo que sé. No tiene buena posición, pero bueno, las malas, yo digo, como es un combate un poco de chorra, no pasa nada. Se supone. Vamos a ir metiendo aquí hostias. Vale, está protegido con el escudo este. Por eso salía ese simbolito así, ¿no? Vale, tú llegas aquí también. Venga, vente para acá. Gastando... Mira, de hecho podemos hacer aquí la habilidad de Hakon, ¿eh? Vamos a darle los dos en principio, ¿no? Lo hacemos con doble... La diferencia es... Más uno de impacto... De fuerza, más uno de rotura del objetivo. Uno de fuerza y uno de rotura. Vale, eso que le hacen uno a todos, en realidad. O sea, le haré uno más de armadura a este, entiendo. Si lo hago de dos, le hace uno más de armadura a este. Creo, ¿no? Pero tampoco me parece gran cosa. Lo voy a hacer de uno en principio. Bueno, sí. Venga, vamos a hacerlo de dos, venga. Ah, vale, y este... Es verdad, este también. Ah, pues entonces sí, que hemos hecho bien. Hemos hecho muy, muy bien. Dale fuerte hasta que sus amigos sientan el impacto, vale. Id avanzando por aquí vosotros. Ariete, ariete para los cercanos solo. Vale, perfecto. Lo suponía, claro, también. Este no puede hacer mucho. Bueno, puede pegarme una hostia a Hakon. La verdad es que a Hakon, el pobre, le dan siempre bastante. A ver si vente para acá. Vamos a dejar estos ahí un poco a su aire. Este no llega, ¿verdad? No, no llega. Y este puede llegar a meter una hostia aquí, sí. Los tres que son más fuertes que tú piensas, más rápido que ellos, vale. Mira, este podemos dar una hostia para dejarlo ya fino. Para que a lo mejor lo pueda matar después. No sé si podrá matarlo. Puede ser que sí, ¿no? Este, vamos a ver. Si no se pone nadie en medio, eso es otra. E irsa... Irsa, si viene aquí, se puede disparar. Vale, vente aquí. Y vamos a quitarle un poco de armadura a este. Con tres es suficiente en principio, creo yo. Para que lo mate... Este, si nadie se pone en medio, es lo que estoy diciendo. ¿Qué está pasando? Eh... Tú métele una buena hostia aquí también, de cinco otra vez. Vale. Hakon. Hakon... Vale, vete viniendo por aquí. Y métele una buena hostia también a este aquí. Eh, perfectamente. Vale. La gente no llega todavía. Vale, este puede ya matar a uno, ¿verdad? Sí. Pues vamos a ir matando, que es lo que me interesa en realidad. Lo que pasa es que si lo pongo aquí le van a pegar mucho. No sé si va a poder matar a otro, ¿eh? Bueno, espérate. Este lo puedo matar. Claro, este lo puedo matar directamente así. De hecho, un momento, un momento, un momento. Si te mueves aquí, laíjate un poco del jaleo, creo yo. ¿Este puede llegar? No, si me pongo aquí, en teoría este no llega. En teoría. Vamos. No, 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 no. Quieto, quieto, quieto. Quiero que pegues aquí de siete. Eso es. Vale, una muerte. Para... Para este hombre. Vale, le ha pegado a la arquera. Eh, ver si... Métele una buena hostia aquí de armadura. Ver si qué habilidad tenía, por cierto. Ah, la tempestad, cierto. Métele aquí una buena atollina a la armadura. Le vamos bajando. Vale, lo han hecho de empujar, es cierto. Me gustaría también probar lo de empujar. Lo acabo de ver. Vale, vamos a pegar aquí de siete. Este también, con suerte, podemos rematarlo... Bueno, con Hakon o con este. Si lo podemos matarlo con este también, está bien. No me pegas a este, no le quites fuerza. Vale, sí, eso me parece mejor. Irsa. Irsa, Irsa. Le podemos quitar un poco de armadura, quizás, a este de aquí. Me gusta que... También la rotura de armadura de los arqueros, eh. Podemos irle quitando distancias, pues le pegamos cuerpo a cuerpo. Vale, buena atollina que ha pegado ahí. Mogur. Mogur. Mogur también estaba una muerte, ¿verdad? De matar... O sea, de subir. Lo digo por ir matando. ¿Qué ha quedado este, Mogur? Efectivamente, Mogur asciende. Tengo que matar a otro más con este. Y con Hakon también me gustaría matar a alguien. Tiene mucha armadura todavía. Este prácticamente lo puedo matar con Hakon si quiero. O sea, ese no me preocupa. Puedo venirme aquí... Pegarle un golpe fuerte. Bueno, aquí mejor. Para dejarle espacio a este, ¿no? Aunque bueno, este va a matar aquí, en realidad. Casi que sí, vente aquí. Mejor, así también evitamos que este se mueva, ¿no? Vente aquí mismo. Y le damos aquí un buen golpetazo a este de 4, por ejemplo. ¿Vale? Ah, pues mira, ha llegado aquí. Bueno. Vale, este es hora también de matar a otro. Vamos a cargarnos a este. Me da igual que el combate salga perdiendo, ¿vale? Lo que quiero es matar a gente. Ya, este asciende. Perfecto. Verá, si me ha dado un mal con él, más con él tampoco me importaría. Este es Versi. Versi vente aquí. Vamos a quitarle un poco de en medio. Y vamos a meter aquí un poco de rotura de armadura. Vale, no suena nada de música en el combate. Está totalmente callado. Este... Uf, le han metido aquí un buen golpe a este. Aunque a este me da igual. Este no quiero que haga nada, básicamente. Tengo que quitarle dos de armadura. O dos de fuerza. Es lo mismo. Para que si por lo menos pegue a menos. Este no llega, ¿verdad? Ah, sí llega. Vale, pues ya parece que este no va a matar a nadie más, ¿eh? Parece que este se acabó la muerte. Hakon, quiero que mate a otro. Bueno, me parece bien. Al menos he matado a dos. Me parece suficiente de momento. Por lo menos mientras lo vamos probando. Me gustaría probar la habilidad. Ahora que lo estoy pensando. Vente aquí y vamos a usar esto aquí. Ya digo, aquí no estoy teniendo en cuenta... Igual están matando a la gente o no están matándolo. Me da un poco igual. Mogor ya ha matado a alguien. No quiero... Si lo que sí quiero... Eso, este se lo voy a dejar a Hakon. Aunque Hakon puede matar a este. No, ¿verdad? Son once y tiene quince. No, no puede. Yo que sé. Vente aquí y métele armadura mismo. Lo dejamos ya fresco. Este en realidad sí podría matarle... Si Hakon se mueve, no. Pero claro, el otro no va a llegar. Hakon, ponte voluntad un poco. De hecho, te puedes poner aquí ahora que te has puesto voluntad. Mira, a lo mejor no es tontería hacer esto que estoy haciendo, ¿eh? Bueno, estoy gastando mucha voluntad, lo sé. Pero bueno. Diecisiete tiene este de fuerza. Es que este tío pega muy fuerte. No matáis a este. No matáis a este. Vale. Gris no llega, claro. No llega a matar a este ni de coña. A Gris se lo van a cargar, pero bueno. Podemos hacer esto. El ariete. A ver cómo va. También, venga, sí. Le empujamos. Se supone que le quitamos también otro... Por haber atravesado a este tío. Sí, mira. Y además lo echamos para atrás. Bien. Y ahora Gris lo va a rematar, ¿no? Ah, no. Le ha pegado una buena hostia a este tío, ¿vale? Tú estás de fuerza 3. Tú estás también bastante jodido, en realidad, ¿eh? Ponte por aquí un poco. Y vamos a pegar aquí. La verdad que cuando no estoy jugando, dejando a la gente con uno de vida, va a ser noto bastante más complicado, ¿eh? A ver si consigo que Gris mate a este. Estaría bien. Es que este no quiero que mate a nadie. No, espérate, no gastes voluntad. No quiero que tú mates a nadie, Gunur, ya. No mates a Gris. Bueno, no puede matarlo, no puede matarlo, vale. Eh, verá, esta si mata a alguien esta tampoco está mal, ¿eh? Pero aquí, claro, es que no puede. Estamos bastante jodidos. ¿Puede bajar todavía más armadura aquí? Cuatro, venga, le bajamos toda la armadura a este. Esta a lo mejor podemos matarlo entre, no sé, los pocos que quedamos vivos, que no somos mucho ya. De hecho, Hakon ha caído, ¿vale? Mira, Gris, pues vas a poder matar a otro, ¿eh? Vas a poder matar a otro, ¿sí? Mira, tres muertes que te lleva Gris. Con dos, quería solamente dos, pero bueno, con tres, ¿vale? Pues bienvenido sean. Y aquí ya vamos a caer todo. Ya caemos aquí, este no va a poder matar a nadie. Quizás este es el único que... Supongo que este es el único que todavía podemos... Oportunidad, oportunidad de hacer algo, ¿no? Pero no, porque además la arquera tiene dos fuerzas. La arquera no va a poder matarlo tampoco. Son cuatro. Este se carga a este ya... Ah, no, no se lo carga todavía. Deciden actuar aquí. A ver, me voy a... Me voy a venir aquí a ver si le da por... ¿Cómo está este de...? No, no, no me da. Tengo tres. Tengo dos de voluntad. No llego aunque quiera. No llego. Yo que se me va a venir aquí. A ver si me da... Le da por pegarme a mí en vez de a la arquera. Si me puedo cargar con la arquera a este, estaría bien. No, va por ella. Pillaje. Bueno, espérate. ¿Tengo dos de voluntad o uno para poner? Solo tengo uno de voluntad para poner. Ah, qué pena. Qué pena. No se ha llevado la cuarta muerte gris por muy poco. Bueno. Oye, pues lo de empujar no es tontería. Porque puedes reposicionar a un enemigo y mandarlo bastante lejos. En realidad, cuando se atorulla un poco el combate, puedes mandar a un tío lejos. En realidad, ¿eh? No es... No es mala idea. A ver, voy a mirar un momento. No quería descansar. Mierda, quería... Me he confundido. Quería mirar los héroes. No quería descansar. Vale, efectivamente no están heridos. O sea, que genial. El tema del entrenamiento está bien. Solamente le falta un día Ludin porque, claro, acabo de descansar sin querer. Voy a dejarlo así por ver si caminando también se curan o no se curan. Tengo esa duda. A lo mejor no me hace falta descansar, ¿eh? Vale. Uh, este también tiene cuatro roturas. Se puede poner con cuatro roturas, ¿eh? Me tienta eso mucho. Me gusta mucho la rotura para los primeros momentos, ¿eh? Y después darle una buena hostia. Y la armadura también. A ver cómo está... Vale, Mogor tiene cuatro roturas pero tiene quince de armadura. Claro, usted solo tiene doce. No sé si ponerle uno y uno. A lo mejor es lo suyo ponerle uno y uno, ¿no? Lo ascendemos seguro, eso sí. Por cinco puntitos. Que por algo lo he hecho. Y vamos a ponerle uno de rotura, sí. Y... Uno de armadura, quizás, ¿no? Venga, uno y uno. Vale, el tema de la rotura de Andorra me gusta, ya digo. Esa habilidad, esa estadística, ¿vale? Pues nada, hecho esto, vamos a continuar. Me he comprado suministros. He perdido suministros cuando se han ido la gente a Strand. Pero bueno, espero poder llegar bien a los sitios donde vayamos. Escuché el eco de un grito en el aire. Un saludo habitual entre los Varl. Una caravana de Varl se acerca a vosotros. En torno a unos cien en total. Os encontréis en mitad de camino. Espero que vengan a unirse y no a pelear. Porque cien Varl son duros. Fasold. Debes estar con Bognir. Bognir ya no está. Era. Bognir no lo ha conseguido. ¿Lo dices en serio? Se está poniendo turbio el asunto, no me lo esperaba. Llevas el estandarte de Schleif. ¿Qué está pasando aquí? Ulfar no está al mando. Soy Fasold. Hostia, está chulo el personaje también de Fasold. Uy, me gusta la especie de lanza con pinchos que tiene, con púas. Soy Fasold. Ulfar sigue en Schleif. Por si se le necesita allí. Me ha enviado a reunirme con Bognir. Bueno, contigo. Bien, se nos va a reunir más gente. Aún no hemos visto que pase nada en Schleif. ¿Qué quieres decir? Nada de Dreske. Nunca vinieron por Schleif. Están todos saliendo de Ritgehorn. Acabamos de enterarnos. Un grupo se fue por allí. Nosotros venimos aquí. Ritgehorn, el fuerte de la bahía. Ese lugar ha estado abandonado durante siglos. Sí, por eso a lo mejor están aquí. Tiene toda la pinta de ser otra maldita invasión. Ludin interrumpe la conversación. Espera un maldito minuto. ¿Qué has hecho? Hay que tener cuidado. Ten cuidado. ¿Qué has empezado? ¿Crees que los hombres no recuerdan la historia? El gran estandarte ondea en Arberran. La segunda gran guerra que se acaba con nosotros. ¿Qué haréis esta vez? ¿Quién demonio es este? Me ha caído bien el Fasol. Nadie. Llévalo a Grofheim. Nos reunimos después. Cierra la boca a Ludin o te la cierro yo. No me gusta ninguna de las tres contestaciones, la verdad. No me gusta decir nadie porque en realidad le faltamos un poco al respeto a Ludin. Que es verdad que se ha entrometido un poco cuando no le llaman. Pero esto no me gusta. Esto es peor todavía que decir nadie. Y llévatelo a Grofheim. Nos reunimos después. No sé a qué se refiere. Si se refiere que se lleve Fasol a Ludin. O que Ludin se lleve el estandarte a Grofheim. No entiendo. Voy a decir nadie porque ya digo... Por descarte básicamente. Esto no lo quiero decir. Esto no lo he tenido que entender. Voy a decir nadie. No hay nada por qué preocuparse de todos modos. Ludin se gira hacia ti con los ojos muy abiertos. Parece indeciso sobre sentirse insultado o amenazado. ¿Qué órdenes recibiste de Ulfgar, Fasol? Joder, que de nombre raro, eh. Se supone que te tengo que apoyar en todo lo que necesites. Me gusta como suena eso. Tengo 330 barlas mis órdenes. Y Ulfgar quiere saber qué pasa en Rilkehorn. ¿Cuál es el plan? Vamos a Rilkehorn. Tú te vienes. Vamos a Rilkehorn. Coge a Ludin y vete a Grofheim. Olvídate de Rilkehorn. Tenemos que ir a Grofheim. Vamos a... Sí, vamos allí. Vamos a ver qué está pasando. Nos vamos a mover un poco del camino inicial, pero supongo que viene bien. Aparte, si se nos junen 300 barlas, y supongo que este tío puede ser un personaje que tiene toda la pinta, ¿no? Porque si ha salido así, a lo mejor tenemos un bar más para usar. Vale, eso significaba esto antes también, ¿no? O sea, que íbamos nosotros a Rilkehorn y que él se vaya con Ludin, pero no nos vamos nosotros. Haré que mis barras alineen a sus órdenes, Hakon. ¿Estás loco? Acabo de decir que hay un ejército 3 que es saliendo de ese fuerte. Entonces, ir a Grofheim, príncipe. Tener las manos ensangrentadas será mejor que no hacer nada. Esto hace callar a Ludin por un momento. Puede ver la batalla que se libra en su cabeza. Parece desesperado por la seguridad, pero no esperaba huir como un cobarde. Esperaba que la acompañases. Mira a sus hombres. Ya hemos llegado hasta aquí. Si esto es obra de los bar, lo sabré y también mi padre. Además, necesitan mi ayuda y a mis luchadores. Si voy yo, también irán Irsa y Versi. El esperado agido de tornas de Ludin es como un puñetazo por sorpresa. Mog no puede contener una risotada. Vaya, el príncipe tiene valor. Estaré más tranquilo si te quedas de salvo en Grofheim, Ludin. Haz lo que quieras, Ludin. Déjalo seco y mando la casa. Haz lo que quieras, Ludin. Llamadme Hakon, el villano. No me importa. Estoy cansado de que seas el único que hace lo que le apetece en esta alianza. Estas tierras son Barl. Nos enfrentamos a un ejército de Ezge. ¿Qué experiencia tienes en estos asuntos? Es cierto, los humanos nunca los han provocado para entrar en guerra. Empezarás la tercera. Promover el genocido entre los de Ezge es un nuevo juego de vuestra raza. Es que no quiero enviarlo. O sea, no quiero enviarlo a Grofheim. Quiero que se quede con nosotros. Pero si le digo... Joder, es que las conversaciones... No sé, voy a decir, aléjate. Han maldecido y amenazado el caos. El príncipe ha decidido no estar bajo vuestra responsabilidad. Si Ludin se queda, también lo harán los guerreros de Fassolt. Se unen a la caravana. Más 330 Barl. Yo quiero que todos se queden. No quiero que se vaya Ludin. Más 60 de suministro. Pero claro, ahora somos más gente. Voy un momento a acampar. Porque quiero ver... Quiero ver si tengo al tío este o algo. ¿Es un personaje nuevo el Fassol o no? Es un personaje nuevo y es un Barl. Hostias, 15 de escudo. 10 de fuerza. Rango 1 provocador. Fassol ha pasado mucho tiempo con los guerreros. Con guerreros bajo su mando. Conocido por ser un comandante agresivo, cuyos inicios fueron los de un bandolero con rencor hacia la humanidad. También es el más respetable y es conocido por siempre realizar su trabajo. Más recientemente ha estado destinado a Slid, repeliendo a los Dredges. Si Fassol es algo, es un Barl leal. Me gusta como suene. Me gusta también estéticamente como es. Así con el cuerno así... Con colorines en la punta. Y ver lo que no he visto en la habilidad. Tiene malicia. El personaje maldice a un enemigo. Forzando al personaje a atacar en su siguiente turno con su armadura elevada. Puede recibir poco... Ah, vale. Es una especie de provocación. Aunque malicia es una habilidad complicada de aprender devastadoras las circunstancias adecuadas. Niega a un enemigo fuerte durante un turno. Adelanta a un enemigo en un tablero o bloquea a un personaje en su lugar para asegurar daño futuro. Vale, es una provocación, eh. Marca enemigos adyacentes como objetivo. Dos de alcance y tres de alcance. Y tiene de volver el favor. Vale, con lo cual cuando le pegan, el otro pierde armadura. Vale, un provocar. Con lo cual es interesante este que tenga la armadura alta en realidad, eh. Este es interesante subir la armadura. No sé si hacer otra vez... No, venga. No voy a hacerlo otra vez porque estoy grabando y no quiero volver a hacer una... Una parada, pero... Bueno, interesa este más que Bersi, por ejemplo. Me gusta la idea de provocar. Lo puedo poner ahí. Tiene solo uno de rotura, es cierto, pero... Vale, tiene más armadura que Hakon, desde luego. Aunque Hakon pega más fuerte, no lo sé. Vamos a probar así. También es cierto que lo malo de llevar tantos Bersi es que puede ser que se atoren en el combate. Bueno, gracias a Gris también podemos quitar a alguien en medio, pero... Veremos a ver si no nos atoramos, eh. Por otro lado, claro, es que podría llevar a Bersi por Irsa, pero... Quizás sea excesivo. Estaría... O sea, si formo una especie de mazacote de Bersi... Esta ven que tenga alguien también que pueda estar disparando, supongo, ¿no? Creo que no es mala idea llevar una arquera. En el grupo. Vale. Pues nada, vamos a continuar. Ya digo, me gustaría entrenar por subir también a Fasol, pero... Por no volver a hacer entrenamiento. Mork te encuentra otra vez con prisas. ¿Has descubierto el problema de los Bers enfermos? Dice agarrándose la barriga. Yo mismo comí un poco, dice. La comida no está envenenada, pero está podrida. Pescado podrido y cada vez peor. ¡Buah! Deserena haber mencionado eso. Uf, vamos a perder suministros, ¿o qué? Debemos haberlo cogido los mercaderes de cerca de Berthel, dice. Mezclando con las cosas buenas. Podría haber reuniado hasta la mitad de nuestras provisiones. ¿Qué quieres hacer? ¡Hostias! Deshace de lo que sabemos que está podrido. Supongo que aquí perderemos menos recursos que si hacemos esto, en realidad. Y esto puede ser... Esto supongo que es lo intermedio, ¿no? Vamos a decirle eso. Mock refuerzo de ceño, pero está de acuerdo. La comida podrida es lanzada colina abajo donde no llamará la atención. Él informa de nuevo. Me he ocupado, pero tenemos más guerreros enfermos que antes. Al menos 40 ahora mismo. ¿Qué quieres hacer con ellos? Diles que evite combatir hasta que se recuperen. Menos 30 de suministros. Mockor va transmitiendo el mensaje. Maldita sea, mercaderes descuidados. Esperas que sea el final de todo esto. No sé. No quería tampoco tirar demasiada comida. Hemos tirado algo, pero no sé. Ya digo, supongo que el intermedio es lo menos malo, ¿no? No lo sé. Aquí hay algo. Una piedra de los dioses o algo así. Sí. De hecho, justo lo acabo de decir, joder. La excursión hacia la piedra del dios es un sufrimiento. ¿Recuerdas cómo casi todas las piedras de los dioses fueron construidas en colinas mirando hacia otras piedras, para que los viajeros pudiesen seguirlas y encontrar el camino hasta las ciudades? No ayuda mucho a aliviar a tus dolores. Dolores de los dolores. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sonado como un látigo? Dredge, grita Mork desde la parte delantera de la caravana. De repente pasan piedra negra silbando. Vale, eso es lo que ha sonado al lado de tu cabeza. ¿Qué demonios es esto? Gritas. Mork agita la cabeza. Una roca golpea el escudo de un barrel cercano y explota en un estallido de luz y fragmentos afiliados como cuchillas. Ponte detrás de los protectores, grita Mork cuando te aproximas a pelear. ¿Vale? Otra batalla, ¿eh? Los Dredge se alinean el campo de batalla con las armas desenvainadas. La pelea parece inevitable. Hace un recuento rápido. Tiene que haber como mínimo 801 de ellos. Tienes 175 luchadores y 771 barrels a tu lado. Vale. A ver, vamos a hacer una cosa. La primera vez que hice una guerra, hice en formación y parece que nos fue mejor. No sé si esto significa a lo mejor que el combate que hacemos es menos peligroso, pero también tenemos menos recompensa, pero sea como sea, nos fue mejor. Desde luego que la vez que hicimos carga. Así que vamos a intentar de nuevo hacer en formación. Por probar, básicamente. Empieza a comprar puntos fuertes y débiles. Vale, vamos a dar la orden. Si tienes cuidado, deberías ser capaz de mantener tu fuerza equilibrada. Vale. Vamos a pelear. Ya digo, todavía no termino de entender la diferencia entre la carga y eso, pero bueno. No sé, Fuzzle y Versi. Estoy así, así, entre los dos, ¿eh? Hombre, en realidad, como estadísticas, tiene mejores estadísticas Fuzzle. Siendo nivel 1, ¿eh? Este tiene 15, 10, 4, 1, 1 y este tiene 10, 12, 4, 1, 1. Bueno, 4, 1, 2. Pero claro, este está en nivel 2. Este ya le hemos puesto dos puntos extra. Este no tiene puntos todavía subidos. Si subimos de nivel le podemos poner más armadura, por ejemplo, y hacer un buen tanque. Con el tema de la provocación. No me parece mala idea. Además, de momento creo que es el único que tiene esa habilidad, ¿no? Me parece interesante. Vamos a ir así. Lo que no es el orden. Estoy todavía dudando si falso antes que Hakon. Porque Hakon puede romper armadura primero, quizás, ¿no? Por otro lado, Fuzzle... Es que tiene más... No sé, no sé qué hacer. Voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así. Fuzzle antes que Hakon. Vale, pues... A priori... No sé todavía cómo va a ser el combate. Pero a priori parece que sí que es más sencillo el combate haciendo información que haciendo lo otro, ¿eh? No sé si habrá sido casualidad. Me gustaría ir a por el gordo primero, ¿eh? Lo que no sé si el modo gordo va a llegar. El segundo es Hakon. No, el segundo era... Es este. Si le quitamos armadura fuertemente a este tío... Sí, en realidad es más peligroso, ¿eh? Bueno, son 11. Tampoco hay tanta diferencia respecto... Hostia, ¿son honderos? ¿Esta gente son honderos? Tiene pinta, ¿eh? Por eso además... Ah, son honderos, sí. Pues entonces sí que vamos a ir a por estos primeros. Entonces nos van a estar disparando sin parar. Sí, sí, sí. Vamos a entonces a por estos primeros. Eh... Tú aquí... Bueno, a lo mejor podemos dividirnos, ¿eh? A ver, a ver cómo lo hacemos. Vamos a dividirnos entre estos dos flancos, creo yo. La arquera que se ponga por aquí. Ahora veré dónde la pongo. El segundo en actuar era este. Podemos a lo mejor ponerle aquí para pegarle al fuerte, puede ser. Hakon. Este es Hakon, ¿verdad? Sí. Te pones aquí también para pegarle al fuerte. Tú eres Fasol. Fasol puede provocar... Ponte a lo mejor por aquí para provocar. Tú vente aquí. Y la arquera que se ponga por aquí, por ejemplo. La arquera es bastante... 6 y 6. Es verdad que quita armadura, pero... No es muy... Resistente. No sé si estoy poniendo aquí demasiados pocos, ¿eh? Quizá debería... Poner otro más aquí. Este es Fasol. Es que Fasol quiero que provoque... Bueno, me da un poco igual enreda quien provoque. Es que por esta zona hay más gente. Creo que sí, que voy a tener que ponerlo así, ¿eh? Y Fasol por aquí a lo mejor. Y la arquera la ponemos por aquí. Aquí, aquí. Y la arquera aquí. Vale. Vamos así, a ver cómo va. Venga, empezamos. Vente aquí. Y vamos dando una tollina a este, por ejemplo, de armadura. Vale. ¿No dispara al hondero? Pensaba que disparaban a distancia. Gris, vente aquí. Y irle pegando a este. ¿Cuándo actúa ese? Para eso actúa bastante tarde, en realidad. Da tiempo que vayamos con Hako también. Incluso antes, ¿con la arquera? No. ¡Ah, mierda! La arquera va justo después. Mal. Mal, mal, mal eso. Bueno, espérate. Podemos hacer una cosa. La habilidad de esta... De ariete. La puedo hacer, en teoría, si me pongo aquí. Lo digo por echarlo para atrás. ¿No? Y que tenga que... Sí, sí, sí. Aparte atravesa gente. Vamos a quitarle mucha armadura, ¿verdad? A ver que lo vea. No, no le hemos quitado tanta, ¿eh? Pensaba que le íbamos a quitar más. Mira, pues sigue a disparar el hondero, ¿eh? Sigue a disparar el hondero y este no llega. Fasol no llega. Nada, vente aquí. Vale, pero... Están quitando armadura. Hakon, vente por aquí. No me gusta que estoy moviéndome y no ataco, ¿eh? Estoy dejando que nos ataquen los honderos. Sí, eso no me gusta. Vale, tú vente aquí y... Hostia, tú puedes matar a uno ya, ¿eh? Me interesa matar a un hondero ya. Es que... En verdad, Gunnulf... Joder, es chungo. Esa tiene demasiada fuerza, quizás, ¿eh? Es que no me interesa matarlo. Bueno, mira, lo voy a matar. Lo voy a matar, pero por abrir hueco. Básicamente. Por abrir hueco. Vale, eeeh... Irsa... Vamos a quitar un poco de armadura a alguien. A este, por ejemplo. Bueno, a este no llegamos. Bueno, le quitamos aquí. Calondero, vale. Se me tiene en medio. No sé por qué... Hostias. Cuidado que a Irsa le han dado bien, ¿eh? Este es Mogr. Mogr puede quitar armadura. De hecho, vamos a hacerlo. Aquí, sí. Voy a quitar cinco de armadura aquí. Buen golpe. Y otro al de al lado. Perfecto. Eh... Gris. Tú también métele aquí un... Sí, quítale cinco de armadura. Lo de al lado también. Perfecto. Está bien lo de los golpes en área. Ya se han cargado... Hostia, se han cargado ya a esta tía, ¿eh? Se han cargado a esta tía ya. Eh... Mira, siete. Fasol. Perfecto. Me voy a meter una hostia de 12 a este. O de... ¿Cuándo actúa este? Vale, Gris actúa antes que él. Con lo cual, como Gris actúa antes que él... Me voy a ir aquí con... Este hombre. Vamos a darle aquí una tollina de siete. Vale. Gunulf. Es que tiene mucha armadura. Pero yo creo que es un buen momento para irle bajando algo de fuerza, ¿no? Vale. Se ha cargado a uno, mierda. Joder, los golpes en área... A veces me fastidian. Este Mogr sigue bajando aquí a armadura. Vale. Vale, Gris. Cárgate a este ya. Sí, que tiene nueve de fuerza. Y además es el siguiente en actuar. Venga, sí. Cárgatelo. Eh... Fasol. Fasol ha matado a alguien. Que tiene nueve de fuerza. Creo que... No sé si Fasol ha llegado a matar a alguien. Lo digo... Por... Si sube de nivel. No, no. Es el primero que mata. El siguiente en actuar es el fuerte. Es el grande, en realidad, ¿eh? Después viene ese, vale. Con lo cual, si Hakon viene aquí... Le puede pegar al de ocho. Lo va a matar. Después actúa este, ¿verdad? Ah, no. Que ya ha muerto. Bueno, nos va a quitar el armadura nada más. Eh... No quiero que lo mates tú, en realidad, ¿eh? Vale. Debería ponerle voluntad a alguien. Ah, no. Que no puedo atacar desde aquí. No puedo atacar desde aquí. Vale, pero ya está. Eh... Este tampoco va a poder atacar. Gris. Joder, no va a poder atacar nadie. Solamente este. Hakon. Bueno, Hakon lo mata, ¿no? Con 14... 7-7-14. Hakon lo mata, sí. Pues mira, Gris. Tú ponte uno de voluntad mismo. Y descansa. Fasolt. Vente aquí. Es que no sé si voy a seguir jugando, en realidad, ¿eh? Y... Tú lo matas. No vamos mal, ¿eh? Te tomas un momento para estudiar el campo de batalla. Estás obligando a las líneas enemigas a retroceder. Siempre me dicen lo de continuar la batalla, ¿no? Puedes aprovechar esta oportunidad para echarte atrás y abandonar el combate inmediatamente. Por otro lado, perseguir los más dredes que uniría a tu guerrero y salvaría unas cuantas vidas. No tendrás tiempo para descansar o combater de grupo, pero tienes una oportunidad para sacar a tus enemigos que quizás revelen los objetivos que... Vale. Vamos a intentarlo, porque ya digo, parece que cuando hemos hecho información, por lo menos el primer combate me ha parecido más sencillo. A ver si el segundo combate también es más sencillo. Vamos a... La cosa es probar. Vamos a ver cómo funciona el juego. Vamos a intentarlo. Vale, definitivamente... Bueno, a no ser que el otro combate fuera más difícil por algún motivo que desconozco. Puede ser que a lo mejor él haga otra guerra fuese más difícil de por sí, pero esta guerra es infinitamente más fácil, ¿eh? Hombre, no digo que vayamos a pasar la fácilmente. A lo mejor alguno va a caer. De hecho, Gris pinta mal, sinceramente. Pero... Mejor, vamos, mejor, ¿eh? Vale. Ah, vale, cada vez que les pegamos se mueven. Me acabo de dar cuenta. Vale, Gris definitivamente está afuera, ¿eh? Gris está afuera. Vamos a aprovechar para quitarle un poco de armadura, o bastante armadura, todo lo que podamos. Aquí, antes de... De que caiga. Sí, al pegarle se mueven, ¿eh? Oye, pues eso es interesante con... Joder, han ido todos a por Gris. Qué cabrones. Pues nada, me van a... Me voy a haber obligado a descansar entonces, ¿no? No me queda otra. Fuzzle, me gustaría que matases a alguien, ¿eh? No sé si lo ves bien, pero... Mira, este está a 7, de hecho. Porque Fuzzle, si mata a otro, sube de nivel. Vale, pero no lo mates ahora. Deja la 1. Y lo mates al turno siguiente. Eso es. Eh... Uh, Hakon. Puedes meter una buena hostia, ¿eh? Sé que al otro lo puede matar, pero prefiero dejar a este... Ahí, jodido ya. No vayas a matar a Fuzzle. Bueno, a nadie, en realidad. Este no va a llegar... Este es que no va a poder hacer nada, ¿no? Se puede venir aquí, pero... Venga, me está cercando por aquí, yo lo sé. Estoy a tope de voluntad. Debería poner voluntad a alguien. Eh... Gunnulf... Ah, no. Mogor. Mogor no me importaría que mate a alguien también. Pero es que habría que bajarle la vida a este. El siguiente no actuar es ese y el siguiente... Vale, Fuzzle. Se puede cargar a este Fuzzle. Me gustaría pegar a este, pero es que, claro, no puedo. Es que no puedo pasar. Bueno, Fuzzle podría matar a este, en realidad, ¿eh? O sea, si le bajo la armadura aquí un poco... Mierda, no me voy a ir lo suficiente. Ah, mierda, me he equivocado. Vale, Fuzzle... Sí, puedes matarlo, en realidad. Pero bueno, no me interesa que lo mate ahora mismo, ¿no? Prefiero que le pegue una hostia de 6 a este, sí. Claro, claro, mucho mejor ahora mismo, sí. De 7, de hecho, venga. Vale, ya están los 3 bastante mierda, ¿eh? Ya no van a hacer mucho. Ya no van a hacer mucho. Eh, Hakon, ¿quieres cargarte a uno? Quiero que otro lo mate Fuzzle, ¿eh? Pero venga, Hakon que mate a uno, ¿por qué no? Para lo coger es el líder. Otro lo podría matar a Mogor, por ejemplo. Gunurf, de nuevo que no. Que Gunurf ya tiene demasiadas muertes. Quédate quieto. Eh... Tú no llegas, Mogor. No llegas. Lo que sé, venga, cógete uno de voluntad de esto y muévete aquí. Y quiero que mates tú a uno. Y ahora Fuzzle va a matar a alguien. Vente aquí. Cárgatelo. La pena es que nos hayan también tumbado a este. Si no nos vienes tumbado a este, a lo mejor no tenemos que descansar. Porque podemos cambiar a la arquera por ver si... Bueno, todavía, en realidad todavía podemos... No necesitamos descansar todavía, en realidad. Vale, descansa. Tú descansa también. Y cárgatelo a tu Mogor. Lo vamos repartiendo un poco. Ha obtenido encanto de la venta errante. Vale. Y también más... Supongo que más reputación. Pero habría matado a más gente, ¿no? Vale, no nos han matado a nadie. Nos han herido a dos. Pero bueno. Y hemos subido con Fuzzle. Claro. Ahora subiremos 10 de nivel. Hostia, 15 puntos de reputación. Bien, bien. 15 puntos fresquitos. Vale, vamos un momento a... ¿Qué demonios son estas cosas? Te preguntas mirando los inusuales tiradores Dredge. Nadie lo sabe. Sin prueba de aviso, una escoria medio muerta y enloquecida sale del arbusto. Lanzándose sobre el bisonte atado al carromato del tesoro. Sorprendidos, los Valt cogen sus armas, pero antes de que el carromato entero se deslice por la roca resbaladice y casi caiga, es detenido súbitamente. La enorme carreta de metal cuelga precariamente desde un acantilado. Del final cuelga un bisonte confundido, aún atado a sus riendas. Encima, el Dredge se sujeta firmemente. En el otro lado está Gunnulf, evitando que todo se caiga, con una mano sujetando el carromato y la otra agarrada alrededor de un tronco. Eh... Hostias. ¿Puede ser que muera Gunnulf aquí? A ver, si le doy a Gunnulf que lo suelte supongo que será lo más seguro. Por otro lado... Supongo que ahí tendremos cosas, han dicho, ¿no? Tenemos... Uf... Estas son las decisiones jodidas, ¿eh? A ver, la enorme carreta de metal... Vale, eh... Necesitamos quitar el Dredge de encima. Uf, me da miedo que se vaya a morir Gunnulf, ¿eh? Me da mucho miedo. Vienes con una piedra del tamaño de un puño. Rebotan la fuerte armadura de un Dredge con un ruido sordo, justo cuando Ubin aparece. Gruñendo el árbol chirría por la garra de Unuf y se despega del suero. De repente la colección de cosas desaparece, no me jodas. No, grita el viejo bar. El carromato cae en picado y da vueltas mientras cae por las piedras. Tirando sus contenidos por la nieve de un baño de oro y sangre. El bisonte y el Dredge se hacen pedazos. Gunnulf yace inmóvil con las extremidades formando ángulos atentaturales. No me jodas. No me jodas, hemos perdido a Gunnulf en serio. A continuación de la sorpresa de la muerte de Gunnulf. Mierda. Esto es lo jodido y en parte también lo interesante del juego, pero puf, es jodido, ¿eh? A continuación de la sorpresa de la muerte de Gunnulf. Te preguntas por qué ese Dredge fue a por el bisonte en un primer momento. Entonces te das cuenta de que el gran problema es la gran fortuna que ahora yace al final del acantilado. No hay nada que hacer, no hay tiempo para detenerse ahora. Tú mismo, Ubin. Intenta cubrirlo y volver después. Deja algunos bars para él que lo recogen y lo lleven a Strand. Intenta recuperar el cuerpo de Gunnulf. Hostias, ¿qué hacemos? Ah, joder, ¿cómo me arrepiento de haber hecho eso? Ah, maldita sea. Vamos a dejar algunos bar para que lo recogen y lo lleven a Strand, creo yo. No me quiero... Es que a ver si me voy a caer. Se va a caer otro más. No hay nada que puedas hacer por Gunnulf. Piensas que es mejor decir que hiciste algo por ambos, el cuerpo y el oro. Deja a uno 12 bars de confianza para que lo recojan todo. Y lo lleven de vuelta a Strand. Tú sigues adelante. 15 bars menos. 10 de suministros. Qué mierda, ¿eh? Obviamente Gunnulf no está con nosotros. Gris está herido. Voy a descansar, creo, porque necesito a Gris. Y ahora a ver si otra vez de nuevo. Fasol sube de nivel, anda. Asciende. Ponte... Armadura. O algo de rotura. Ponte 1 y 1, venga, 1 y 1. No se cura a Ludin, parece. Ha pasado un tiempo y no se ha curado todavía. Podría poner a Eri, pero es que es nivel 1. Lo puedo subir a nivel 2, pero es que no es tan... Los atributos son bastante flojos, ¿eh? A este le pegan una hostia de las que aguantan los Varls y es que lo matan a él. Es que los Varls son bastante más... Tienen bastante más armadura y fuerza. Vamos a descansar 3 días. Comparemos suministro, supongo, en el siguiente poblado, si es que está bien de precio. Estoy ahora un poco decaído, en realidad, ¿eh? Con la muerte de Ghoul. Nos han dado esto. Un grabado de este amuleto dice un pensamiento fugaz que puede ser más importante de lo que cree. Que 20% de esquiva la fuerza. Vale, podemos ponérselo a Hakon, quizás. Pero el Hakon tiene puesta armadura. Pero bueno, sí, podemos ponérselo a él. Que es nivel 3. Y le ponemos más 1 de armadura a Gris, por ejemplo. O a Fasol. Bueno, vamos a ponerse a la Gris, sí. Que tiene menos que Fasol. Aunque Fasol puede usar la provocación, pero bueno. Así más o menos estamos más equilibrados, creo yo. Tenemos 15, 16 y 14 ahora. Y 12 con este, pero bueno, este tiene una probabilidad de esquivar la fuerza un 20%. Es que Versi no me termina de convencer. Versi tiene los atributos, la verdad es que, como intermedios entre un Barl y un Humano. No tiene atributos muy altos, ¿eh? No sé si subirlo más. Bueno, ahora puedo llevar a Ludin, por ejemplo. En vez de a Versi y Ludin, tiene los atributos bajos, bueno, similares. En vez de a Versi, 10, 12. 10, 12, son similares. Tiene menos rotulada madura, pero la habilidad de Ludin me gusta mucho. Podemos ir así ahora. Algo así. Qué mierda. Claro, de mato, los puntos que hemos gastado en... En Gunulf, los hemos desperdiciado, entre comillas. Joder. Ya digo, esto es lo que me gusta y lo que odio en parte de estos juegos. Pero bueno, es la gracia también de los mismos, ¿no? Saber cómo va cambiando el juego, cómo va modificándose la aventura. Tener la esperanza... O sea, me lo estaba viendo venir. Estaba viendo que esa situación era jodida. No sé, a lo mejor si le hubiera dicho que soltase, tampoco hubiera soltado. Es que no lo sé, claro. Depende de cómo los guionistas del juego hayan pensado las cosas. A lo mejor le digo que suelte, se niega, muere igualmente. No lo sé. O no. O a lo mejor hubiera soltado y todo hubiera seguido para adelante. Hubiéramos perdido simplemente la caravana. Y ya está. Solo que lo hemos perdido todo ahora. En fin, gente. Voy a dejar el vídeo por aquí. Una trágica muerte. Que bueno, supongo que tenía que pasar tarde o temprano con algún personaje. Y pasará con más seguro. Y nada, gente. Lo dicho. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Estoy ahora un poco decaído por la muerte de Gunnulf. Pero bueno. Tenemos que reponernos. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de The Banner Saga. Hasta luego, gente.